Mundo Prehistórico es un canal de Youtube que se dedica a mostrar de manera detallada las principales formas de vida animal de las épocas prehistórica y moderna que se encuentran extintas, indicando su clasificación científica, forma de vida y su integración con el medio que habitó. Quédese hasta el final del video para que conozca detalles de esta especie fósil, pero antes suscríbete al canal y enciende la campanita para no perder nuevos videos. Leondáctilus es uno de los primeros y más pequeños teurosaurios que habitó la Tierra durante el Período Triásico. Está representado por unos pocos especímenes fosilizados y es considerado como un teurosario basal. Significado del nombre Leondáctilus fue nombrado por Rupert Will en 1984. Su nombre significa dedo de preone. Hace referencia a la localidad donde fue descubierto el valle preone en los Alpes italianos. Clasificación científica Reino Animalia Filochordata Glases Sauropsida Orden Theorosauria Suborden Sanforinchoidea Infraorden Preguntactilia Género Preguntactilos Especie La especie holotipo o el ejemplar que se usó para describir formalmente la especie es el Preguntactilos buffarini. Período que habitó Preguntactilos habitó en la edad de noriense del Período Triásico Superior Aproximadamente hace 215,56 a 212 millones de años. Localización actual de los hallazgos fósiles Los fósiles de este género se han encontrado en Italia específicamente cerca de Udine en el Valle Preone. Un tipo de hábitat Posiblemente vivía en superficies rojosas verticales como acantilados en colonias a lo largo de la costa del antiguo Mar de Tetis. Dimensiones de la especie Se estima por los restos fósiles encontrados del Preguntactilos que medía unos 45 centímetros de envergadura. En este gráfico se puede observar un Preguntactilos adulto comparado con una persona de 1.8 metros, 6 pies de altura. Tipo de alimentación La dieta del Preguntactilos era de tipo carnívora posiblemente peces, insectos o ambos tipos de animales. Esto se piensa por su estructura dental. Sin embargo, actualmente aún se debate hasta qué punto se puede determinar con exactitud las presas que consumía una especie con este método. Descripción morfológica El Preguntactilos era un animal de tamaño pequeño y con textura ligera. Su cabeza tenía grandes ojos y su mandíbula presentaba dientes con una sola cúspida. Es decir, dotados de una sola punta en cada pieza dental. Tenía alas cortas y patas relativamente largas. Las alas cortas son una característica primitiva entre los teurosaurios pero Preguntactilos no era un prototeurosaurio o un eslabón perdido sino un teurosario totalmente desarrollado. Su cola se ha conservado muy bien en los especímenes encontrados y muestra que era muy larga formada por vértebras alargadas unidas por tendones lo que probablemente haría que fuera muy rígida y serviría como timón cuando volaba. Presenta garras en sus dedos lo que le permitía trepar con facilidad. En esta imagen observamos el esqueleto restaurado de un Preguntactilos. Hallazgos fósiles Cuando Nando Bufarini descubrió a Preguntactilos en 1982 la delgada lámina de caliza dolomítica bituminosa que contenía el fósil accidentalmente se rompió en varias piezas mientras era extraída. Después de recomponer la roca fue limpiada con agua por él y su esposa pero la amarga en que estaba el hueso fue arrastrada por el agua y se perdió. Todo esto dejó una impresión en negativo sobre la piel de la cual se hizo un molde de goma de silicona que permitió el estudio de los restos perdidos. En este ejemplar mayor parte del esqueleto es conocida pero las partes posteriores del cráneo no se han preservado. Este primer espécimen es el holotipo MFSN-1891. Un segundo espécimen desarticulado MFSN-1770 fue hallado en la misma localidad en 1984 cerca de 150 a 200 metros más profundo que el hallazgo original entre los estratos. Este parece haber sido preservado en un bolo gástrico de un pez depredador posiblemente un sauristis el cual consumió al pterosaurio y vómito a las piezas no digeribles que más tarde se fosilizaron. Un tercer espécimen el MFSN-25161 contenía un cráneo parcial que carece de la mandíbula inferior. De esta forma queridos amigos hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado el contenido dale click al botón de like. También puedes suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con otros para que estén informados. Asimismo los animo a apoyarlos en Patreon para continuar desarrollando este trabajo. Todos los links se encuentran en la descripción del video. Cualquier pregunta o sugerencia nos pueden escribir en la sección de comentarios. Gracias por su atención nos vemos en el siguiente video. La ropa para ustedes Ángel Amado Pereira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!